Hola, ¿Qué tal amigos de productora sesenta y nueve Jorjito Carvajal y Papé Rayo bienvenidos sean el día de hoy a nuestra rosca de reyes, bravo hermanas, bravo, hermanas, con salsa, con salsa, vamos a tener nuestra rosca de reyes, a ver a quién le tocan, el el niño dios, lo iba a decir el muñequito pero es el niño dios, a ver a quién le toca, y por supuesto a quien le toque va a tener que hacer los tamales para ahora el dos de febrero, día de la candelaria, que no nos hagamos tarugos, y que no empiecen a hacerse que la virgen les habla, porque luego la productora le han tocado y se hace bien ojo de hormiga, hermanitas, pero bueno, les presento primero para empezar a nuestra productora Rosy Mendoza, la tarea curí. Juanitas, gracias por estar aquí con nosotros, nosotros felices de partir la rosca. Vamos a partirla. También está con nosotros el don Alejandro, don Alejandro, ¿cómo está? Hola, bien, aquí en la primera pillamada del dos mil veintiuno, la primera. Y la rosca de reyes, por supuesto. Y la rosquita de reyes. Exactamente. Oigan, que por cierto, obviamente, tenemos que presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, nuestra gran invitada, de hecho, ¿quién es? Pues la rosca de reyes, hermanas, miren. ¡Bravo! Esa es nuestra rosca de reyes, que se ve bien rica lo que está de cada quien, la productora la hizo con sus manitas, hermanas, aunque no lo crean, tiene su gracia la mujer esta. Media chueca, ¿no? Porque ahí como que le faltó un poquito de merjunje para que apañara todo, pero déjenme, déjenme subir aquí al al niño de los regalos de reyes, que ya está aquí, ahí siéntate Roque Carvajal. Bueno, esta es nuestra rosca de reyes, hermanitas, que se ve muy rica, muy deliciosa, y por supuesto que está también con nosotros, ¿quién creen? Nada más ni nada menos, hermanos, que el Fernan, Fernan. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Rose, Alex, cómo están? Hola, bien. Pues aquí estamos ya, hermanitas, ahorita en un ratito más se conecta el Filip porque estaba, este, creo que en el baño haciendo de las tuyas, ya saben cómo es de ideoso, pero bueno, en un momentito se va a conectar el Filip también con nosotros. Oigan, hermanitas, pues resulta con que ya estamos listísimos, quiero contarles una cosa que nos pasó hace un rato, hace que será como, como dos horas, yo creo, más o menos, resulta que, que, que estaba aquí la productora y el don Alejandro conmigo, estábamos preparando, este, la rosca, estábamos, este, hay que bátele los huevos, no, que meneale, no, que ahora ayúdame a no sé qué, oigan, ¿de dónde íbamos a sacar una forma de rosca? Ahí nos tienen con cartulina cortando para hacer el hoyo, pues ni cómo, pero bueno, estábamos en eso, cuando nos, no, me llegó un mensaje de una vecina, ay, hermana, no te vas a venir, dice, a la rosca de reyes, ay, le dije, ¿dónde va a ser la rosca de reyes, o de qué me estás hablando? No, pues que en la casa club, ay, hijo, dije yo, ¿eso cuándo se usa o cómo? Ay, tú vente, bueno, le digo a la productora y al don Alejandro, vamos, que hay rosca de reyes, pues a ver qué tal, un pedacito, no, a nadie se le niega, y ahí vamos, de madre ardiendo, llegamos, y sí, había como, como cuántos tú, como veinte, ¿no? No, menos, como quince, yo creo diez, ahí sabrá, un poquito será, ¿no? En varias mesas así regados, pero tenían sobre una barra dos roscas de reyes, muy grandotas, muy bonitas también, y entonces, ay, pasen, corten su rosca, ya se pueden ir a sentar a donde ustedes quieran, su cafecito, y lo que, un refresco, lo que quieran, ah, bueno, sí, muchas gracias, vecino, todos con los cubrebocas, ¿no? Ya llegando a tu, a tu asiento, ya te lo quitabas, pues, para comer, pero bueno, ahí llegamos, entonces ya, eh, eh, productora, por favor, córtele, que ahí va la productora, ¿no? Ya saben cómo es de falsa, no le den tacos de cochinita, porque miren, agarra así como atarragada, ah, pero rosca de reyes, uy, miren, hagan de cuenta que era pastel, así rebanadito, así, delgadita, delgadita. Hacia hostia. Bueno, la corta así delgadititita, hermanitas, ¿qué creen? Que le sale el chamaco, ahí donde metió el cuchillo, le sale el chamaco, bueno, para su mala suerte, el que estaba ahí, ahí, diciendo que que, que cortáramos, ah, porque para esto dice, había una rosca nuevecitita, no la había nadie partido, dice, de la que ustedes quieran y en donde le quieran partir. Ah, bueno, pues resulta con que, este, ya va, dice la productora, entonces en la nueva, ¿no? Ella. Pues le corta y le sale el muñeco. Bueno. Pues sí, porque yo no quería la manoseada. Ay, no, lo que no quería hacer era muñequito. Y que entonces, y que grita el señor, ya sacó la productora. Y empieza un grito en al de, bravo, los tamales, los tamales, no sé qué, y bueno, ya. Después voy y corto yo, ¿no? Pues dije al lado de la productora, ya, 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 ya le tocó el muñeco, pues no hay de haber otro, que le corto y no, no, no me salió nada. Y después va el don Alejandro, que ya saben que come como, como cuando hay, ¿no? Corta uno, miren así, bueno, a ver, revísale a Alejandro, que no sé qué, no, no hay nada. Bueno, ok, está bien, no hay nada. Y resulta con que ya nos sentamos, y ahí estamos, comiendo nuestra rosca, bien a gusto, y lo que quieran. Aquí estamos, hermanos. El Roque nos está. Dijo el Roque que ya se pueden ir, gracias por venir. Y entonces, cállense, que está trague y trague el don Alejandro, bájate acá, a la silla. Está trague y trague el don Alejandro la rosca, y van ustedes a creer que de repente, un muñecote doble. Eran gemelitos, unos gemelos, hermana, que le sale. ¿Y qué creen que hizo el don Alejandro? Miren, así como si fuera bien uña, que agarra y que agarra así de ladito los muñequitos, y que le hace así al lado, ¿no? Así, en el plato, así, de ladito. Y que le echa todavía mi gajoncito de la rosca. Oigan, en eso que una vecina grita, el don Alejandro tiene unos muñecos. Ay, perdón, dijo el don Alejandro, ahí ni cuenta me había dado. Pues a los dos les tocó, de todo, de todo el vecindario, fueron los únicos que salieron con rosca y ahora tienen que dar los tamales paldeados, y se los recalcaron y los apuntaron con nombre, teléfono, mail, y todo. No, no, no. Oigan, ya. Nos avisan el horario, dicen. Pues sí, que quieren oaxaqueño y del de del de hoja. Ya está con nosotros Joaquín Muñoz. Joaquín, hermana, Jackie, bienvenida. Bravo. Oye. Espérate. Oye, si yo soy Joaquín Muñoz, de ahora en adelante, tú vas a ser la nene. ¡Ay, nene! La nene. Ya ves cómo siempre decía, ay, es que mi nene y la nene y la nene. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, mi Fer. Hola, hola. ¿Cómo estás, Luis? Ya, ya andabas ahí en el Jotimóvil, te vimos hace ratito. Ah, ya sabes, en el Jotimóvil. No, Jotimóvil. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo? Jotimóvil o Roquemóvil. Ay, en el Roquemóvil suena mucho mejor. Pero te fueron a buscar, mi Fer, hace ratito, te fueron a buscar y ya no estabas. No, pues ya andaba que me ruquía, porque ya sabes que hay veces que no te puedes aguantar, pues me tuve que ir. Ya andabas por ciento. Andabas buscando, andabas buscando los muñequitos como yo también, ya ves que nomás ando viendo los letreros a ver a dónde me meto. Pero podías ir a una gasolinería y regresar, Fernández. Claro. Ah, no, ahora es el desierto, los mentados fuertes, no te hagas menso, si están en un cerro donde hay muchos, muchos negocios y ahí sí he ido. ¿Cuáles negocios y todo está cerrado? Pues bueno, una gasolinería se ha de haber. Hola, productora, ¿cómo estás? Mira, bien lejotes, pero hasta ya te saludamos, ¿cómo estás? Hola, don Alejandro. Hola, Fer, gusto saludarte. Gracias. Que los invitamos y tú les estás diciendo que están lejos. No, bienvenidos, bienvenido. Oye. Oye, mi George. Ay, Dios mío. Pues haciendo corajes como todos los días. ¿Por qué hora? Porque fui a comprar mi rosca, George. Fui a comprarla, ¿no? Me queda, me queda una, este, una panadería de esas del elefantito por aquí muy, pues no tan cerca, pero pues digamos que hay dos, tres, ¿no? Allá por, por la zona de la Jusco. Ahí voy, mi George. Yo dije. ¿Cuál es la del elefante para empezar? Que yo nunca he visto un elefante en unas roscas. En una pastelería, ¿cómo no? Ahí la productora tiene una cerca de su casa. ¿Cuál es? La esperanza. Ay, tú tanto para decir la esperanza. Bueno, y luego. Ahí voy, ¿no? Yo dije, pues compro mi rosca y ahorita ya vengo y en lo que este preparo un chocolatito caliente, chocolate de agua oaxaqueño. Ay, mi George, no sabes, qué delicia. Bueno, pues total, llego, mira, está sobre la carretera Pikachu, esta pastelería, mi George, no le daba dos vueltas a la manzana de fila de gente, pero. Pues sí, la rosca se compra con anticipación. Espérate. No, yo la, yo la quería calientita. Y luego, pues ya no hay calientes tú, Filipa, ahorita es ahora. Bueno, yo sí. Bueno. Ay, también, mira. No. No. Ya estamos así, mi George. Ya le lleven uñas. No, pues bueno. Ay. ¿Cómo te explico, mi George? Bueno. Yo soy buena caliente, pero bien hecha. Ay. Te hablan, Fernan, ahora resulta. Hoy. ¿Qué tal los servicios que hago, Fernan? A ver, dilo. Pero para mira, mira, mira qué sonrisota. ¿De qué te acordaste, rey? Mira, hasta salió una nubecita ahí con tus recuerdos. Mira, hasta los ojos con corazoncitos y todo eso. Mira, a ver, para tu trompita. Ay, mira, mira. Ay, mira, mira, como un imán. Y luego yo así, y el Fernan. Ay, no, qué pinche. Ay, qué horror. Pon tu boquita, pon tu boquita como Johnny Laboriel, este Fernan. Ah, ¿sí? Sí. Parece un plato. Oye, parecen platos los de Johnny Laboriel. En paz, descansa. Bueno, y luego, ¿compraste o no compraste? Espérate, pues no me fui ahí a formar casi dos horas, mi llor, y no avanzaba, y no avanzaba, que apenas las estaban haciendo, que porque todo el día estuvieron así. Ay, no, eso fue tan peor que uno. En friega, espérate. Entonces yo dije, ya no me voy a esperar, yo ya mejor me regreso, ¿no? Porque pues ya tenía que estar de este lado. Pues vengo, ah, mi llor, el tráfico, haz de cuenta que está todo parado, que entre juguetes, entre las roscas, entre todo, total, llego cansado, sin rosca y sin nada, así, tal cual llego. Oiga, tienes años sin rosca. Yo sé, pero bueno. No pasa nada, Filipe. Voy a tener que partir un bolillo, pues ya, ¿qué le hago? Ahorita aquí le muerdes, no te apures, aquí tenemos una roscita para ti, Filipe. Espérate, no, 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 pero espérate, todavía estaba yo formado, ¿no? Allá. Entonces le habla a mi sobrino, le digo, oye, Daniel, le digo, ¿qué crees, hijo? Que aquí está un montón de gente, yo creo que ni voy a alcanzar nada. Búscate a ver si hay un servicio para llevar. Sí, tío, ahorita, checo. Me habla al poco rato. Ya, tío, ya no te preocupes, ya regrésate, le digo, ¿dónde la conseguiste? Dice, pues hay una pastelía que tiene servicio a domicilio. Le digo, ¿y qué? ¿Ya la pediste? Sí, ya la pedí. Este, ya me la cobraron y todo el rollo. Ah, no, pues sí, seguimos esperando que llegaba en 40 minutos, eso fue hace dos horas. Ya nos tranzaron, mi George, ya nos, ya, ya nos quitaron el dinerito y total de que nada, fíjate. Ay, ya, Filip, ya ni que estuvieras de antojos, ahorita aquí la parte sí ya. Ya, pues. Alisson, gracias, hermanita, por tu mensaje y tu donativo. Alejandra Gabriela Náquera dice, saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hermanas, muchos besos. Filip, sácame el mono. Ahorita lo sacamos, mi George, ahorita lo sacamos, ¿cuál es el problema? Oneida Moenín, gracias, hermanita, te mandamos besitos. Ay, mira, Lirio Amarillo que está desde Colombia. Besitos, hermanita, hasta Colombia. Ay, mira, saluditos hasta Colombia. Oye, pues ahorita que estabas diciendo, Filip, de las roscas, ¿qué crees que fue de mis primeros, el segundo negocio que tuve en la vida? Los parones, ¿no? No, ese fue el primero. Dulces y parones fue del primero. El segundo fueron, el segundo fueron besos. No, ese ya fue el tercero que era placer. Pero el segundo yo vendía roscas de reyes, justamente. Ah. Pero, ¿cómo te ponías a amasar la masa tú? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que cómo te ponías a amasar la masa o cómo la hacías? Ay, no, yo no las hacía. Dije, yo las vendía. No, las hacía tú. ¿Cuándo me conociste de panadera? Pues si no, yo no sé hacer nada de eso. Ah, bueno, pues quién sabe. No, es que resulta que les voy a contar la historia. Miren, eso fue cuando yo, ¿cuántos años tendría? Déjame hacer la cuenta, quince. Va a ser exactos, quince. Hace. Cuarenta. Como sepenta. Cuarenta. Ay, tú, hace treinta y cuatro, va a ser exactos. Ah, ya, 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 y ahora treinta y cuatro. Ajá. Sí, justo estamos hoy cumpliendo treinta y cuatro años de aquella tragedia. Ahora resulta que eres de la misma edad que el Fernan, ¿no? ¿De dónde? Ahí te habla el Fernan. Me siento la venida. Ay, no. El Lelo. El parro. Oigan, bueno, fíjense lo que pasó. En la Ciudad de México existe una panadería muy, muy tradicional y además muy, muy rica que se llama La Ideal, Pastelería La Ideal. Bien rico. En el centro histórico. Que yo me acuerdo que en aquellos años, Filip, hace treinta y tantos años, era bien tradicional y nos gustaba mucho que llegaran esas fechas porque queríamos ir a La Ideal, ¿no? Les decíamos, por ejemplo, yo les decía a mi mamá, ¿cuándo es lo de La Ideal para que vayamos? Porque, por ejemplo, el Día de Muertos iba montón de gente, montón de gente a comprar pan y ya se quedaban allá afuera de la pastelería. Porque, ¿qué crees? Que armaban cosas de que salían brujas. Entonces salían unas personas que contrataban y salían volando de un edificio a otro así. Supuestamente en escobas tú, Filip, pero en realidad era este... O sea, estaban colgadas, ¿no? Se traían una escobita. Y entonces era en la noche que hacían esto y salían las brujas así. Y entonces uno estaba fascinado. Entonces eso era padre en Día de Muertos. Y luego ya en Día de Reyes, pues eran las roscas que, de hecho, el año pasado y antepasado la cortamos de ahí, que son unas roscotas así, miren, bien gruesas, ¿no? Y aparte bien ricas. Bien ricas. Las dan en unos cartones de círculo bien grandotes y con su plástico no se hace nada dura. ¡Ay, están bien buenas! Bueno, pero en aquellos años en realidad era ir a hacer fila desde la madrugada, Filip. Desde la madrugada tenías que estar ahí y había un montón de gente esperando para comprar la mentada rosca. Y luego te vendían nada más cierto número, no todas las que tú quisieras, ¿no? Porque de hecho va mucha gente a comprar pan y revenderlo. Entonces se querían apirañar y luego ya había pleito y todo. Entonces yo a mis quince dije, ¡ay, tengo que empezar un nuevo negocio! Empezando el año, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué venderé? ¿No? Piense y piense porque me había tocado mi caja de ahorros, un dinerito. Creo que como dos mil pesitos me habían tocado, pero para mí era un dineral, ¿no? Bueno, más o menos comparado ahorita a dos mil pesitos. No sé cuánto eran aquellos años. Entonces que venía rosca de reyes y que digo, ¡ay! Y si vendo roscas de reyes. Yo pensaba en poner un puestito en un mercado, ¿no? Dije, pues ahí en el mercado que pongo con muchas roscas y que llegue la gente. ¿Cómo da la rosca, niño? ¡Ay, la doy a tanto! ¡Ay! ¡Niña! Oiga, muchacha, ¿y a cómo de me da la rosca? ¡Ay, pues depende usted, joven! Usted póngale el precio, ¿no? Depende el sapo la pedrada. Pero, ¿cómo gritabas? ¡Pásele, marchante, pásele! ¡Roscas! Ah, no, como, a ver, grita como la de tacos de canasta, pero di roscas. ¡Roscas y roscones! ¡Ay, no! ¿Qué dice Roscarlo? Y yo, ¡rosquitas también, hermanas! ¡Rosquita familiar! Bueno, y entonces, resulta que no tuve que poner mi puesto en el mercado. Porque entonces, pues, empecé a decirle a gente de mi familia, ¿no? Que es mucha, y entonces, oye, tú ya compraste tu rosca, ¿no? Pues todavía no tengo que irme a formar. Y no, ¡ah, ni te apures! Yo las voy a vender y yo voy y me formo. ¡Ah, pues bueno, pues me la traes! Y entonces, te empecé a apuntar. Entonces, resulta, fíjate nomás, resulta que un primo mío que era más grande que yo, que es más grande que yo, que se da cuenta que yo ya andaba haciendo el negocio y ya llevaba varios. Y entonces, que me dice, ¡ay, este, ya vi que vas a vender roscas! Sí, ¿no quieres un socio? Le dije, ¡no! Le dije, ¡no, no! No hace falta. Me dijo, ¡ándale, sí, para que traigamos más y no sé qué! Yo pongo la mitad y tú pones la mitad y no sé qué. Dije, bueno, órale, está bien. Y me acompañas y me ayudas a cargar y todo. Ah, bueno, sí. ¿En el metro, mi George? En el metro. Aparte, ahorita ya, ya de donde era, pues ahorita ya hay un metro directito. Acá se cuenta que lo mandé a hacer especial para la venta de roscas. El de San Juan de Letrán, ¿no? Ajá, pero en aquellos años no había eso, bueno. Entonces, ahí vamos, en el metro. No había ni la llanta en esos años. Pa' pronto. Chalalo. Hace 30 años, nomás. De carreta. Bueno, ahora ya hay hasta Ibiza, taxi, mototaxi. ¿Ah, sí? Bueno, y entonces ya, uno, llegamos de madrugada y un colononón, ahí nos tienes yo. Yo con un sueño duerme y duerme, pero ahí en mi lugar lo apartaba, bueno. Y él lo apartaba a otro lugar y así estábamos. Llegan, ya abren a las 7 de la mañana, 6 y media por ahí. ¿Y cuántas? No, pues tantas. No le podemos vender tantas. ¿Cuántas? No, pues, ah, bueno, las que me puedas vender. Y ya nos daban. Y ya las de él. Y otra vez a formarnos para otro coche. Y ahí venimos, cargue y cargue, ¿no? En el metro, en el camión, en el no sé qué. Y ahí venimos. Bueno, ya entregamos todas esas. Y ahí de regreso a la ideal, por más, porque teníamos más pedido. Porque todo es en un solo día. No es de que, pues, dentro de tres días te la vuelvo a vender. No, eres el mismo día. Y hay como cuatro vueltas tú a la pastelería para comprar, para vender. Y ya entregamos todas. Y entonces, le lo yo. Porque entonces nos pagaban. Y entonces me iban a pagar a mí. No, dale a él. Él lleva las cuentas. Entonces, ya total que terminamos como a las nueve de la noche las ventas tú. Yo con un cansancio, Dios mío. Pero yo decía, ay, pero el cansancio vale la pena porque voy a tener un dinerito bien bueno. Para ahora sí, para todo mi año, ¿no? Y ya todo. Llega, ya terminamos y todo. Y me dice el primo, ay, mañana hacemos las cuentas. Le dije, ah, sí, pues, yo ya me voy a dormir y a comer mi rosca. Porque si no, ni rosca voy a probar, ¿no? Bueno, ya me fui a la casa. Partimos la rosca. Me duermo y todo. Ya me urgía que amaneciera para hacer las cuentas. Pero yo ya tenía la cuenta más o menos hecha, ¿no? Pues, sabes cuántas compraste, cuántas vueltas diste y todo. Bueno, pues, ya el otro día vamos a hacer las cuentas. Ay, mañana. Bueno, mañana. Otro día. Ya, total, llegó el día que hacemos las cuentas. Hagan de cuenta, hermanas, que si habíamos ido a comprar, no sé, 50 roscas, me salió con que habían sido ocho. Ay, no. No, no. Oye, te hizo. Salí con pérdida. Salí con pérdida de mi venta de rosca. Te hizo como don Alejandro cuando fuimos a la barbacoa allá, este, a Hidalgo. ¿Te acuerdas? Oye, mi George, en serio, ¿cuántos tacos se comió el don Alejandro esa vez? Como cuarenta, yo creo. Sí, pero espérense, llega la muchacha, sí, no, de verdad, este, Fernan. Y entonces, ya, en serio. Ya todavía los dio con copia, démelos con doble copia. Y tres cocas. Sí, ah, sus tres cocas, eso que no le falla. Espérate, llega la, aparte una señora, una viejita que estaba, este, de mesera. La señora apenas se podía caminar, Fernan. Y don Alejandro, tráiganme otro, y otro, y otro. Hay vuelta y vuelta y vuelta la señora, ¿no? De ahí después, Jorge. Espérate, acabó, mareada. Pide la cuenta, Jorge, ¿cuánto le debemos que no sé qué? Y empieza, ¿cuántos se comieron, jóvenes, no? Jorge dijo dos, y sí, o sea, yo no come tanto, ¿no? Yo con este coca paso no puedo. ¡Ay, tres! También tienes un pan. No, no, no. Espérate. La productora, ocho. Dijimos, bueno, pues está bien dentro del rango, ¿no? Este, don Alejandro, fueron cuatro y una coca. O sea, ¿cuál cuatro, don Alejandro? ¿Cuál cuatro, hijo? La pobre mujer ahí se fue a la quiebra y tuvo que cerrar el negocio. Ya no existe, hermano. Así te hizo el primo, yo. Pues así me tracaleó el mentado primo, hijo de la fregada. Y ya tuve que cerrar mi negocio de rosca. Hasta como dos años después lo volví a abrir. Dije, yo puedo, yo puedo. Y ya fui yo, sola como perra, a formarme. Pero ahora ya en lugar de vender 50, nomás pude vender como 20. Porque yo como daba tantas vueltas sola como perra. Fíjate, iba, me formaba, las agarraba, cargaba, regresaba, las entregaba. Otra vez iba para allá, otra vez. Ay, no, 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 yo no podía tanto. Pero como quiera ya saqué un dinerito. Pero ese fue mi gran negocio, hermanas. Una empieza desde abajo. No crean que todo llega solito. Y entonces, ¿cuándo fue cuando en la playa movías el ombligo? Te ponías tú. No, no era el ombligo. Tú pensaste que era ombligo. Eran los cuatro centímetros. Pues de haber sabido, le hubiera dado 10 y no 5. Por si me hubiera tanizado. ¿Qué ombligo tan saltón? María Higuera, dice, hurra, hurra, qué elegancia. La de Francia, productora, qué guapa. Ay, si ni se alcanza. ¿Por qué no se ve por eso? Yo sé, Gigi. Gigi, aquí en Mexicali tienes tu club de fans. Vengan todos, aquí los paseamos. Ay, María Higuera, deja que ya podamos viajar tranquilamente y ya pasearnos. Porque hay de qué sirve ir a encerrarnos. Pues claro. Vamos a ir por allá. Vas a ver, hermanita. Muchas gracias. Vamos a ir a Mexicali, que yo no conozco. Bueno, conozco de pasona, así nada más, pero no conozco en realidad. Sergio Barra dice, inviten a Marco Antonio Silva. Antiera habló muy bien de ustedes y se expresó muy bonito de Adalio. Mándenme un queca de chicharrón prensado. Gracias, Sergio. Voy a buscar a Marquito y ya hacemos algo con él. A ver, un chicharrón prensado, Filip. ¿Ah, yo? Ay, pues sí, pues igual como tacos de canasta, pero chicharrón prensado es lo mismo. A ver. Tacos de canasta de chicharrón prensado con pelos. Chicharrón con pelos, chicharrón. Ay, van ustedes a creer un ridículo de mi tío, así, en plena Navidad. Ay, que vamos a echar una porra para todo lo que nos vaya bien y que no sé qué. Y dijimos, ay, pues, ¿y qué porra? Pues chiquitibuna la bimboma, ¿no? Pues sí. No, él dice, chicharrón con pelos, chicharrón con pelos. Uh, ah, uh. Ay, no, 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 no. ¿Eso qué? Señora, dime tú qué quería decir esa jalada de chicharrón con pelos. ¿Sabrá Dios a quién se había comido que se le ocurrió un chicharrón con pelos? Pues sí, ¿qué le recordaría? Una muy velluda. ¿Qué creen que nos acaba de pasar? Apenitas, ahorita que dijeron eso. Apenititas. Fíjense. Un día, ahora que estuvimos de descanso, ¿no? Salimos al súper. Y nada más íbamos el don Alejandro, la productora y mi papá. Y yo, ¿no? Los cuatro. Fuimos nada más exclusivamente a comprar lo que se necesitaba. Y de hecho, hasta mi papá se quedaba en el carro. Nada más nos bajaba. Bueno, o a veces yo nada más entraba porque a veces no dejaban entrar a toda la gente, ¿no? Bueno, el caso es de que nos fuimos, compramos y todo. Y este, y resulta que empezamos con el tronadero de tripas, ¿no? Ya era tarde y no habíamos desayunado, seguro. Porque aparte había gente, las filas ya sabes que justo en la caja que te formas es en la que van a hacer las cuentas y te tardan no sé qué. Bueno, un relajo. Caso es de que ya era bien tarde y no habíamos desayunado. Y entonces, y ahora vamos a desayunar. ¿Y qué desayunamos? Ahí estamos. ¿A dónde? ¿A dónde? Y vamos a dar un lugar que acababan de abrir y que estaba casi, casi solo, ¿no? La casa de los abuelos, el restaurante. Entonces, bueno, dijimos, pues ahí desayunamos y ya de ahí nos vamos, ¿ok? Vamos, sí, efectivamente no había tanta gente, casi estaba solo en tramos, ¿no? Ya todas las medidas de seguridad, lo que quieran, nos dan nuestro gabinete, nos sentamos los cuatro, muy a gusto. Ese día hacía un frío, que parecía que estábamos en el, no, allá en el nevado de Toluca. Uy, qué la canción. Me parecía playa, tú, un frío. Bueno, entonces empezamos a ver la carta y vemos que dice, ¿caldo qué? ¿Qué era? De res. Mole de olla. Mole de olla, que es caldo de res, ¿no? Con verdura y así chilito y bien rico. Y entonces, este, como a mi papá le gustan mucho esas cosas, le digo, mira, te puedes comer un caldo de res o mole de olla que te gusta ahorita que hace frío y que te lo den bien caliente. Ándale, sí me gusta, abuelo. Ya. Pide mi papá, el don Alejandro. Ay, a mí también se me antojó también un molito de olla, ándale pues. La productora, ay, yo también. Yo como pura verdura en caldo de mole de olla. Lo que coma, ale, ¿no dijo? Sí, por si ya no quiero que se lo acabe, dijo. Bueno, ya, ¿no? Se tardaron. Y para acabarla de fregar, nos ponen el aire acondicionado del lado derecho y del lado izquierdo. El aire acondicionado bien frío dándonos así de lleno a nomás a nosotros. Nomás a nosotros. ¿Vas a creer? Bueno. Oiga, joven, bájale el aire. No, es que ya no se puede bajar más. Bueno, apáguelo. No lo podemos apagar. Oh, que la fregada. Bueno, que nos vamos a congelar. Miren, ya los cachetitos ya los sentíamos así bien estirados, ¿no? Oiga, don Alejandro, todavía respira. Le dije, muchas veces le puse un espejo. Dije, ay, no vaya a ser que se nos fue. Ni cuenta. Nos vimos. Bueno, ya, por fin. El veto ya con las rodillas. Ay, mi papá iba en short de playa. Uy, qué la... Dice, ya no aguanto mis rodillas, hijo. Ay, ¿qué hacemos, padre? Le dije, ahorita te las caliento, padre. Pues ya que hacíamos tú ni un chal ni nada para taparle. Pues bueno. Llega el mole de olla. Y entonces empiezan a repartir a ellos tres que pidieron lo mismo, ¿no? Y lo que sabe cada quien, mira, así con su verdurita, su elote, ¿no? Se veía bien bueno y aparte salía mucho humito. Humito, ¿no? Calientito. Y ya le, ay, ya, pues cómete. Le dije también a mi papá, cómete tu mole de olla rápido para que no se te enfríe. Y ya nos vamos porque aquí nos vamos a congelar en este changarro, ¿no? Bueno. Y entonces ya empiezan a preparar. Y el don Alejandro estaba del lado donde pasan los meseros, ¿no? Y empieza el don Alejandro ahí a moverle, que le va echando 15 que tanta mugre le echa las cosas. Ahí le echó. Y empieza a mover. ¿De qué dijeron que era el caldo, Rose? Es de carne de res, Alejandro, le dijo, ¿no? No me lo oye, le dije amor. Sí, pero es carne de res, ¿no? Ah, bueno. Ahí está el otro. ¿Qué tal está, amor? Y le dice al don Alejandro. Le estoy buscando la carne. Y así. La otra. ¿Cómo que le estás buscando la carne? Alejandro. Alejandro, ¿no? Porque aparte como que raspa garganta. Sí, 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 sí. Alejandro. Bueno, y entonces, a ver, y de repente le mete la mano así a la cuchara para menearle a ella, ¿no? Ya sabes que ella tiene que encontrar la carne. Pues la pobre así se la ha pasado varios años. Siempre. Bueno, que le empieza a mover tú, nada. No había carne. O sea, había un trocitito, otro trocitito y ya. Y un hueso. Así. Y un hueso como para que fuera caníbal, ¿no? Y se lo pusiera. Entonces, ya sabes la productora. Llámale al gerente. ¿Cómo voy a creer que un caldo de res sin res? Llámale al gerente. Y entonces el don Alecuando volteaba a ver para todos lados si no había gerente, ¿no? Y entonces la productora, quiero que ustedes sepan que cuando va a un restaurante, ella no es la clave. Como mi papá que empieza. Ay, le digo, qué feo de modos, contrólate tú. Pues nada más dile, señorita, reina, algo. No, no hacen caso. Ay, no, señor, qué feo. No, horrible, horrible este señor. Bueno, no la productora es más elegante. La productora empieza. ¿Ah, sí? Media hora, señorita México. Señorita. Así media hora. Baja esa mano, ¿qué estás haciendo? Tienes calor, ¿qué te pasa? Estoy hablando al mesero. Y así está. Bueno, llega el mesero. ¿Se le ofrece algo, señora? Señorita, por favor. Ay, es que la vi bastante traqueteada. Le dijo, perdóneme. Señorita, ¿se le ofrece algo? No, resulta, joven, te pedimos mole de olla, los tres, el señor, el señor y yo. Sí, es lo que veo, provecho. No, es que no podemos tener provecho. ¿Por qué? Porque resulta y empieza a mover el plato del don Alejandro, ni creas que el de ella. El de don Alejandro, así como si le estuviera haciendo el mole. Porque resulta que no hay carne. ¿Cuándo le han dado un mole de olla sin carne? Y le mueve, ¿no? Mire, vea. ¿Y qué crees que contestó el mesero? ¿Qué? El mesero de la casa de los abuelos contestó. ¿Qué dijo? Búsquele, búsquele, por ahí ha de estar. Salió más fregón. Así se nos desmaya la productora. ¿Cómo que búsquele? Le dijo, ¿cómo que búsquele? Si no vine a buscar carne en un platillo. Vine a comer. Ah, pues es que casi no le ponen, señora. Pero mire, está bien rico, cómase la verdura. Todavía le dijo a ese hombre. ¿Saben en qué terminó? Nos paramos. Nos paramos los cuatro. Bueno, muchas gracias, adiós. Y nos fuimos. Y entonces enfrente hay otro restaurante. Nos metemos al otro restaurante. Pues ya aquí, ¿no? Ya. Ya. Nos sentamos. Diez minutos. Veinte minutos. Oiga, ¿quién nos va a atender? Nadie atiende aquí. Lo que pasa es que hay muy poco personal. Pero yo creo que vamos a tardar otros veinte minutos o media hora. Oiga, no, no. Oye. Muertos de hambre. Nos tuvimos que volver a salir. ¿En qué terminamos este día comiendo tú? Ay, sabrá Dios que tuvimos que comer. No, no, no hubo manera. Ya, van a ustedes a creer la fregadera. Pero ¿de cuándo acá te dicen? Búsquenle la carne allá de estar. No, no, no. Puros corajes hace uno. Dice. Nancy Aguilar Ramírez. Dice. Hola, saluditos desde Acapulco. Esos restaurantes del abuelo son un asco. A nosotros nos dieron una cebolla asada congelada. Nunca entro ahí. Imagínate que te... Ay, no. Pues yo tampoco ya ni voy a ir. Mírate, a mí me dan la cebolla. Ay, cómo van ustedes a creer el día que fui también a un VIPs. Y que entonces llega. Iba con la productora. Ya tiene mucho tiempo eso. Pero iba con la productora. Y entonces, este... Y es decir, Romero, gracias, hermanita. Y entonces llegamos ahí. Y siempre me gusta pedir una conchita, ¿no? Algo, ¿no? Para mi cafecito. Y entonces, este... No había concha ni nada. Nomás quedaban donas. Le dije a la señorita. Bueno, pues tráigame una dona. Este de cuál. Esa de azúquita. Es la que se ve mejorcita. Andrés, tráigame. Bueno, me la lleva. Y estábamos platicando la productora y yo. Y yo diciéndole. Ay, ese corte te quedó preciosa, productora. Ay, no sé qué. Le tomaba yo el café. Uy, te ves hermosa. No sé qué te hiciste. Pero te ves divina. Y ahí estábamos. Y entonces agarró mi dona, que ya me la habían traído, que se veía bien rica. Y tú, Fili, ¿qué le hago? Se quedan los dientes ahí. ¿Vas a creer que el placón se me quedó atorado ahí, tú, Fili? Los de Chiqui Drácula. Y entonces, ya sabes, la productora que siempre anda perdida. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Y yo, pues, muérdele, se ve bien buena. Y yo, ay, no importa. Una que te comas de vez en cuando, no te sube el azúcar. Ándale, entrale. Y yo, así no, no entendía. Bueno, hasta que entendió, resulta que yo lo que quería era que ella jalara a la dona para yo agarrarme el placón. Para que cuando la jalara no se me fuera todo, sino, imagínate, no, Dios mío, hay que pensar en todo. La productora es perdida. Siempre es lo que digo. Bueno. Ya como quieras metió en un... ¡Órale! ¡Órale, productora! ¡La dona! Ya como quiera la despegó, la jala. No, 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 yo ya estaba que... Bueno, ya saben cómo me pongo. Me llevaba pifas, hermanas. Me llevaba pifas, ¿no? Pero no podía hablar porque se me aflojó la placa. Pues sí, no, yo tenía el... Bueno, no sabía si todavía tenía placa o ya, ¿no? No, no, se entumió la encía. Ah, sí. El corega, ¿dónde quedó? Dice. Cuando vas al dentista que te saca las cosas esas para hacerte las placonas. Así yo, ¿no? Ay, sentía yo que todavía tenía masa del dentista acá. Ay, no una cosa. Así le hacía. Bueno. Ya, total, que me hice así. Ya le digo, le digo a la productora. ¿Sí está? ¿Qué? Ay, productora. Los mientes, boba. Sí, te quedaron bonitos. Ay, productora. Bueno. Y empiezo yo. Así nomás. Y llegó la muchacha. ¿Cómo le hiciste? Le dije... Dile cómo le hiciste. Así. Pero si no es así, Fernández. Y le hago, pues, ¿para qué voy a mentir yo? Yo no tengo lo que mentir. Y entonces llega la muchacha y le digo, ¿me puedes decir por qué está esta dona tan dura? ¿Está dura? Le dije, claro que está dura. Se me anda cayendo la placona. Dice. Déjeme preguntar. Es que nos las traen frías. Ay, le dije. ¿Cómo frías? Pues, si no está fría, está dura. Ay, permítame. Y se va. Y le digo a la productora, ¿y a dónde va? Pues, ¿quién sabe a traerte otra? Yo creo. Pues, que no me la traiga dura. Bueno. No, no fue por otra dona. Fue por el gerente. Y llega el gerente. Buenos días, buenos días. Un placer atenderle. Muchas gracias. Me han dicho que tienen un problema con la dona. Bueno, no tengo problema con eso, pero sí tengo problema con lo que me sirvieron ustedes. Y dice, dígame qué es lo que pasó. Le dije que resulta que yo pido una dona que es un pan, que se supone que debe estar suavecito para mi café, le muerdo y se me queda atorado de lo duro que está. Le dije, oiga, las placonas salen carísimas y ya se me andaban saliendo. ¿Y ahora qué hago? ¿Dura? No puede estar dura. Tendrá, estará fría. Que está dura, señor. No, no puede estar dura. Lo que pasa es que le explico. No, las traen frías de no sé dónde. Y nosotros lo que hacemos nomás es calentarlas en el horno para traérselas a ustedes. Pero se las traemos muy calientitas y muy suavecitas. Si algo me, ya saben que si algo me pone de uñas es que me digan en mi cara que estoy mintiendo. Y cuando, cuando ahí tengo las pruebas, ¿no? ¿Qué creen que hice, hermanas? Le dije, ok. Usted me está diciendo que la dona no está dura. Efectivamente, está fría. Ok. Lo reto a una cosa. Dígame. Le dije, si mi dedo, este dedo, ¿lo ve? Pues yo creo que sí lo vio porque es que lo tengo bien grandote. Le dije, este dedo que usted ve. Si entra en esa dona, le compro todas las que tenga. Si no entra, usted me va a dar las donas que tenga ahí. Aunque estén duras, no me importa. O sea, ¿acepta? Y como que no entendió qué le decía. Me dice, ajá. Me dije, bueno, ahí le voy. Y que agarro, miren, está vaciladona aquí, ¿no? Y que agarro y que le digo, mire. ¡No entra mi dedo, señor! ¡No entra mi dedo! Y que se le truena por la osteoporosis, ¿no? No, me dolió el dedo. Me dolió el dedo. Oigan, una piedra era la dona. Piedra, Pili. Y entonces, se me queda viendo el ese gerente. Me dice, ¿se la puedo cambiar o le ofrezco cualquier otra cosa? ¿Quién es esta dona y no la quiero volver a ver? Es más, si usted la quiere, cómasela. Yo se la pago. Pero no la quiero volver a ver, señor. ¡Huerpos que son! Y agarro su dedita. Oigan, son fregaderas. Ah, porque aparte eso sí la cobran. Por eso a mí me gustaba mucho ir al otro donde íbamos a comer todos. ¿Te acuerdas? Que sería la gerenta, la gerenta tu amiga. Esa sí nos atendía bien. Para que veas, la gerenta, la, la, la... No, la gerenta, vende plumas ahí. No, la gerenta. La comida, dices, Filip. Sí, la comida. El copacabanito, ¿no? Ahí me... Ah, pero esas eran comidas, no desayunos. Ah, no, por eso eran comidas. Pero ya ves ahí que atención nos daba tu amiga la gerenta. Ahí sí lo que se ha dejado aquí. Pero la corrieron. ¡Uy, qué la... Por atendernos también la corrieron, a la pobre. Pero bueno, hermanitas, vamos a partir la rosta. Llegó la hora, hermanas. ¡Bravo! ¡Bravo! Dice Ana Maquis, Filip trae el resorte de su calzón en el cuello. Mira, mira, yo te voy a decir algo. Con que yo esté caliente, aunque se ría la gente. Yo estoy bien a gusto, yo estoy bien calientito. ¡Ay, mira! ¿Y dónde compraste esa cosa tú tan rara, ese pie de árbol? Pues ya ni me acuerdo. Pero mira, te digo que no tiene fin. Es un loop. Dime a quién se le ocurre. Pues así es. Ya te agarran de ahí, ya no te sueltan. Sí. Te dejan amarrado a un tendedero. No, imagínate que voy caminando y se me queda atorado y me horco. Luego dice Erick Mendoza, Villa, para la Gigi las donas ni en postre. Dice Elizabeth García que la asalamos a la pobre chica gerenta. ¡Ay, sí! Ustedes a todas las asalamos. Fíjense, hermanitas. De otra. La última vez que fuimos a la playa, a la misma playa que fuimos esta vez, mi papá se hizo amiguito de una mesera. Una muchachita, como 25 o 28 años la muchachita. Y este, que yo la vi muy pocas veces. Pero ya eran íntimos, Filip. Y la muchachita, bueno, lo atendía como rey y rápido. Y le traía, bueno, mi papá luego le pedía que la cubeta de cerveza. Y las que le sobraban, ándale, échatelas, mija. Y la otra, ¡ay, muchas gracias, señor, ahora sí! Las tengo para llevar, ¿no? Y así estaban. Y entonces ya pasó. Ahora que regresamos a esa playa, dice mi papá, ¡ay, quiero ir al lugar de la muchachita esa! A saludarla. A saludarla y tomarme algo ahí mientras veo el mar y no sé qué, un ratito. Ah, bueno, le dije, está bien. Pues si quieres te paso a dejar y ya nomás en lo que hacemos no sé qué cosa. Y ya regresó por ti. Ok, ya lo dejamos ahí. Nos fuimos a hacer algo, no sé qué cosa. Yo creo el súper o algo así. Y regreso. Y ya nos fuimos y todo. Y le digo, ¿y cómo la pasaste? Bien, muy bien, a gusto, rico. Ay, se veía el mar muy bonito, muy relajante, muy no sé qué. Ay, qué bueno. Le dije, ¿y tu amiguita cómo está? ¿Cuál amiguita? Le dije, hola muchacha, la mesera. Le dije, no sé cómo se llame. Le dije, pero, ¿cómo está? Pues yo creo que bien. ¿Cómo yo creo que bien? Pues que no la viste, tú no platicaste con ella o estuviste mudo o qué. Ay, no, es que me dijeron que ya no trabaja ahí. La corrieron. La corrieron por culpa de este señor también salado. Pues no, pues no es que esté salado, pero imagínate, la indujo al vicio también. Ay, yo creo que hallaron bien borracha a la pobre. La sacaron, la sacaron del restaurante y la anexaron a la pobre mujer. Como les decía, esta, ¿dónde está? Esta de aquí al lado. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Ahí, ahí, ahí. Esta es nuestra rosca de reyes. Bienvenidos sean. Ay, ya la desgraciaste, productora Tosca. Ay, no, qué horror. Bueno, a ver que primero parta su rosca la productora. ¡Bravo! Chiquitibuna la bimbomba. Chiquitibuna la bimbomba, chicharrón con perros. Oye, el año pasado te tocaron a ti los tamales, ¿no, Philly? Pero nunca, nunca los puse. No, 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 no. Los pagué yo, rey, por cierto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde los pagaste? Ahí, con la ciudad de Guajaja y no sé qué tanto, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, bueno, pero es que por la pandemia ya no pudimos hacer nada, mi hijo, por eso. Sí, sí, sí. Todavía ni estaba la pandemia, hablador. Sí, eso es chismoso. Sí, porque acuérdate que fue el 2 de febrero y la pandemia empezó en marzo. Apenas los iba yo a pagar cuando ya se vio todo esto. Todavía está a tiempo de pagármelo. El primer muñeco, niño Dios. No, niño Dios. Córtele, con ganas. Ay, no metas tu mano que nos la estás contagiando del otro lado. Agárrale. Ay, ¿por qué se te mueve tanto, productora? Me parece que creo que está viva. No, eso es de Parkinson de la productora. Ay, más grande. Esa miseria que... A ver. Mira, se me hace que le puse esa marca donde no tiene azúcar para que ahí no lleve niño. Que no se haga mensa. Es la única parte que no tiene azúcar. Vas a ver que no va a tener niño. Vas a ver. A ver, a ver, don Alejandro, enséñela. Ahí abajo, enséñala. En el hoyo. Métele el dedo. A ver, don Alejandro, usted que es especialista. Ahí es el arroz. Ay, ahora ya la partió como si fuera torta. Ya va a ser una torta. Ahora pongo alejajón y queso. No, 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 el chilaquiles. No, don Alejandro, no. De chile relleno. No la friegue, don Alejandro, la pasó a desgraciar. Bueno. Ahora sigue el don Alejandro. ¡Bravo! A ver, pero ni aplauden, ni gritan, ni hacen nada, parecen muñecos. Ahora vas a partirle como si fuera pastel. Tan chiquitito. ¿Tú crees que el don Alejandro? Ay, no, don Alejandro, ¿de cuándo acá? No. No fueran tacos de cochina porque ya se hubiera tragado dieciocho. A ver, a ver, enseñe, enseñe. Estos se pusieron de acuerdo de qué lado no había. Ay, obviamente, mira. No, ábrele, como le abriste la productora. Ay, pero también su pedacito. Pero ve su pedacito del otro. Ay, no, don Alejandro, no. Bueno, di que agarró un pedacito, si no nos deja sin rosca. Ah, bueno. El otro pedazo, el otro pedazo, don Alejandro. No se haga. Así le hizo a los de la casa club y resulta que tenía muñeco doble. Unos gemelitos. Vean cómo se pusieron de acuerdo. Les dije que no iba a salir nada. Y no soy monividente. Como mis paletas. A ver, pruébenla. 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 No porque no quieres que tenga. Tenme aquí. Persínate con la mano izquierda primero. Quiero. Deliciosa. Ay, ahora ya sé que ya se quedó trabada la de la rosca, mira. Ay, Dios, espérenme. Déjeme quitar aquí. Qué suerte tienen. Ay, ya no le está jalando el internet, don Alejandro. Ay, qué suerte. No, ya no. A ver, mueve los dedos. A ver si jala. Muévele. ¿No? No. ¿Está trabada? Sí. Ay, Dios. Mira, y eso que es el 12. Entonces, pásenme la rosca. Ahora sí que pásenme. El teléfono no es. Pásenme la rosca. No es. El teléfono no es, es el internet. Gracias, productora. Miren, aquí está la rosca. Ahí está. Está deliciosa, George. Sigue la de Roque. Oye, yo voy a cortar la de Roque. Aquí. Ay, ¿ahora dónde la corto? Ni se va a ver dónde le corto. Pero bueno. Y le gusta, ¿eh? Le gusta el Roque. Sí se la come. Ay, sí me la como yo. Se la come el Roque. Chiquitito, muñeco. Ya anda aquí. A ver. Miren, la corte es la de Roque Carvajal. Ay, pues no tiene nada. No tiene nada. Venimos. Tienes un tamposo. Ay, ya agarró su rosca. A ver ahora, Fernan. No. Sí, Fernan. ¿De qué lado lo quieres? Del de abajo. La parte de abajo. ¿Quieres el de abajo? ¿Con azúcar o sin azúcar? A ver. De aquí. Vas a sacar. ¿Ya? Ahí, ahí sí. Pero un pedazote. No le vayas a cortar chiquito. A ver. De todas maneras se va a quedar aquí. Le cortó un pedazote. Para que salga el chiquillo. A ver. ¿Eh? Aquí hay chiquillo. No le veo. Ay, ¿a poco no trae ni uno? Ay, chiquillo. ¿En serio? Ven, Fernan. Fernan, ven. Agárrala. Agárralo. A ver. Ella ya se trabó. Ahí está. Ahí está. Ahí está ya. Cómetela. No la agarró. Cómetela. No podrá. Ahora tú. A ver, Filip. ¿Cuándo vas a querer? Pues del lado contrario del del Fernan. Ajá. De este, de este. No, del otro. Este. Ese, ese, ese. ¿Qué tan grande lo quieres? No, 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 no tanto. Poquito porque no quiero dejar de ser talla M. Ah, sí, cierto, Filip. Tienes que mirar la línea. Tú puedes engordar todo lo que quieras y seguirá siendo talla M. Es la ventaja que tienes. Ah, no, sí, por supuesto. ¿Eh? A ver, échale. Espérate. Ahí va. A ver. Ah, ya se lo estás poniendo, ¿no? No. Ay, si ahí está asomado. Ahí está el muñeco. Ahí está. Otra vez, Filip. Doble. Órale. Eh, espérate. Mira. Ah. No, ese, ese, ese hoyo ya lo, y ese hoyo ya lo tenía y ahí se lo pusiste. No, 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 no. No, 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 no. Ahora ya. Deja, deja, deja ver si tienes otro. A ver, te voy a dar la boca, Filip. Ahora, ahora, ahora. A ver, Filip, abre la trampa. Acá arriba. Ahí te va. Una, dos. Tres. Ahí te va el niño, ¿eh? Ay, no sé, no sé por qué lo quiero. No sé por supositorio. Tú llévatelo mañana para que no, este, te andes cagando. Ya. Lelo. Bueno, digo yo. A ver, vamos a ver dónde. Aquí este voy a cortar yo. Ah, mira, así le hubiera hecho y ya se ve. A ver, productor, agárramelo. Ah. Ahora. Ahora quiere que se lo agarre. Tantito, porque es bendito. Miren. Ay, no me salgan con una fregadera, hermanita. Ay, no, 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 no puede ser que en un, en una ruta solo venga uno. Y ve, ya, Filip, bueno. Pues porque tú no cumples, por eso te sigues saliendo. Ven. Ahí tiene. Bravo, fue Filip. Bravo. Tamales. Mira, si no se puede, hacemos tacos de canasta, como la primera vez, ¿te acuerdas? Fue por eso, ¿no? Que hicimos los tacos de canasta. Ay, no me importa. Tú traes tamales y a mí no me interesa si después invitas tacos de canasta. Ah, bueno. Tamales, Philly. Ahí está, vela. Vicky. A ver, baila, productor, otra vez. Ay, no. Nos van a cortar la transmisión, no la friegues. Ay, no. Qué horror. Oye, ¿te pintaste más rubio? Claro. A ver, acércate, que te veo. Ahora sí, ahora sí pareces Joaquín Muñoz, fíjate. No, yo parezco. Pareces rockstar. Rockstar. Ay, mírala, mírala. Y sonríe. A ver, te tiene vuelta. Ahí estás muy cuadrada. Estás muy cuadrada, ¿eh? Es la chamarrota. Ay, qué chamarrota. Qué chamarrón. Muy guapa, Raúl, muy guapa. La rosca. Hola. A ver, don Alejandro. ¿Dónde está el don Alejandro? ¿Qué hace? Ya se llevó toda la rosca ahí. Está tragando, escondida. Mataña, dijo. Mataña, dijo la chamarrota. Sí, ahí se ven. Oigan, sí está rico la rosca, ¿eh? La rosca buena. Mira, mejor se va a dedicar a ser panadera y no productora. ¿Por qué productora? Nos morimos de hambre. No, qué horror esa señora. Dice. Ve, Reyes, ya ve, Gigi, no te conviene el Fernan, no va a cumplir con el Roque. No, pues nunca ha cumplido. Nomás se quedan los donativos del Roque. Anet Campuzano, feliz Día de Reyes. Les deseamos mi mamá y Lolita y yo. Ay, doña Lolita. Anet, te mandamos besitos, hermanita. Tan linda. Mira que cuando se va a dormir Anet, llega doña Lolita y le echa la bendición a Anet para que descanse rico. Y es bien linda, doña Lolita. Le mando. Sí, acuérdate que el otro día estuvo cantando con Anet y con su sobrino. Sí, no, es lindísima, lindísima. Gracias. Néstor Castillo, saluditos, hermana Gigi. Tienes la voz de la Chapoy, bien chillona. Daniel. Este FCO dice, me quedé en shock con la Felipa que es bien coda. Y no es de ahora, hermanitas. Toda la vida, toda la, uy, lo que falta. No, vas a tener que comprar los tamales de todas maneras, a mí me vale gorro. Pues ya qué. Mira, los compro el 7, cuando ya son todos los que les quedaron del 6 y los dan más baratitos. Por si no lo saben, ¿qué les pasó el tip? Rosa González dice, feliz día de reyes, saluditos desde Corea. Ay, Rosita, hermano, saluditos hasta Corea, besitos. Moni Zavala dice, le sembraron el niño al Filip. Yo sé. Sí, porque ahí ya tenía un hoyo, ahí ya estaba un hoyo. Cuando, mira. No, 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 no. Cuando, cuando es naturalito, queda apretadito. Ahí el niño entre todo el pan. Pero ahí ya tenía el hoyo hecho. Sí, yo. ¿Estás hablando de mí o de quién es? Yo soy la apretadita. Javi Ayrington. Besitos, hermanita. Gigi, mándame un con salsa. Con salsa, hermana. Te mando besitos. Norma Salinas, hermana, con salsa. Ay, no, qué rico. Y luego te digo que aquí no hubo, no, pues peor tantito. Al otro año te llevamos una. Por favor. Dice, LMSD, Gigi, un con salsa para mi hermana Priscila por su cumpleaños. Priscila, con salsa, hermanita, con salsa. Muchas gracias. Don Martín, tililín, tililín, se le cayó, tololón, tololón, tú, tililín, tililín, tililín. ¿Esas canciones de qué año serían, Fer? No, pues quién sabe. Yo creo por ahí de... Porque las cantaban a la productora cuando le estaban diciendo. Cuando la traía Doña Quinti en la espalda. Doña Quinti. ¿Quién es eso? Dice Bautista, dice, la productora está guapísima y el señor Alejandro muy atento. Y a mí me encanta que tenga tan bonita relación con tu tía. Ay, no, no. Ay, vieran la bonita relación. Hola, frieguen. Ay, no, Lizzie, hermanita, contrólate, reina. Cuando quieras, digamos, del tema. Ay, no. ¿Cómo tolerar treinta añitos? Sí, García, cuídense, hermanas. Eso hacemos, por eso no les damos este rosca. Marisela Sánchez, la productora sería Candy Candy por escandalosa. Ay, ¿sabes de qué te podría quedar con así como tienes el cuerpo como raro? De Cati y la oruga. ¿De quién? Ah, de Cati y la oruga. Yo pensé que era como largo y bolas, así raro. Y caminaba así, mira. ¿Cómo era? ¿Qué decía? ¿Cómo decía su palabra? De Cati y la oruga. ¿Cómo decía? Piri, Piquitibá, ¿no? Decía. Ay, no, Filipe. Sí, ¿no te acuerdas? Estas ya son unas goterías las que estás diciendo, Piquitibá. Creo que estaba practicando todas las dos. Está practicando su japonés, Piquitibá. Guadalupe Lupita dice, encarguen los tamales y se los descuentan. No, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? No, si no está buscando un descuento para nada. No, que lo descuente de su pago. Ah, que yo los, pues es que ya ni siquiera tiene pago si todo me lo debe. Más bien voy a salir peor, hermanita. Algo de samurái con esas greñas, dice Jessica Morones. Ay, que pareces caricatura samurái. No, y ya las trae corregidas. Hazte para acá, productora. Sí, para que te vean bien, que te quedó bien bonito tu corte. Hazte para acá. Si no, me están zombiando. Ay, no, si estás para premiarte. Qué segura. Claro. A ver. Marisa. Ay, tú me recuerdas a alguien que conocí hace tiempo. ¿A quién? A ver, date una vuelta. Ay, no. De espaldas, enséñales. Ya me dijiste que me veo cuadrada. Ay, bueno, entonces enseña nada más la cara. Pero a quién tú, a quién que conociste. Vean su corte de señor. Ay, no. ¿Te pareces a mi papá? Sí, es no. Lo meto. Lo meto, lo trae. Con rayos. No, es que mi papá trae canas naturales. Y acá dijo, ay, no, yo mejor me pongo rayitos para verme igual. No la friegues. Dice Isabel, saludos a todos en shock. Fernando, eres mi favorito y el Filip el favorito de Irene. Besos desde Hawái. Ay, mira. Oscar, te mandaron saludos, ¿eh, mi amigo? Vamos al carajo allá en Hawái. No les vamos a hacer caso. Ay, no, déjalo borrar. Se va a bloquear. Dice Sandra Leticia Alcántara Moreno. Me quedé en shock, Jorjito, eres increíble. Ay, gracias, hermana. Ay, ay, ay. Todo mi amor para ti, Roque y Fili, productora Fernan y don Alejandro. Ay, gracias, gracias. Saludos. Dice, ay, mira qué fea la Alicia Magaña. Dice, ahora, Filip, haces y comes los tamales desde tu casa. Mira, 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 mira. Y no me les enseñas. Ay, yo te mando el Uber y a mí me los mandas. A mí me vale gorro. No, yo voy por ellos, Filip, no te preocupes. Ah, sí, mira el otro. Ah, a ver si vas a tener para la gasolina tu hablador. Charo Natalia dice, por los chaparritas, los lentes y las greñas. La produce Sería Edna Maud, de los increíbles. Te faltó y lo panzona. Jesqui Ruiz, miembro nuevo, gracias, hermana. Dice que pareces, Domás Ríos, dice que pareces la pelona de Cabá. Ah, la Federica, ¿no? Era guapetona, ¿no? La guapetona trae muy buen look. Ay, si Brincos diera que estuviera como Federica. Era guapetona. Estás como Federica peluche. También, ¿no? También. Tenía un suyo a la Federica. Sí, sí, también. Otra, otra Federica. No, esa sí. No, no, no. Oye, Eugenia León un tiempo usó ese look, ¿verdad? Sí, Eugenia. Así pegadito y blanco. Sí, más o menos. Ah, entonces estás en Eugenia León para ser más exactos. Eugenia está siendo blanco. Entonces no le digas que Jesús a Rodríguez, todo está bien. Oye. Saludos a Jesús a. Dice Ferre, ¿y es productora con estas amigas? ¿Para qué quieres enemigas? Sí, Ferre. Tú a voy. Hola, Arturo Mendoza, que te pareces a Pokémon. Ay, hermanita, si dicen que una es la perra, ¿eh? No, yo digo que parece Sayayin, productora. Ay, ¿quién es Sayayin tú? Sayayin. Sayayin. ¿Quién es Sayayin? Pues cuando está en los superpoderes, ¿a poco no, mi Ferre? ¿Ya ves cómo se transforma? Así pareces, productora. Ah, Vegeta. Ay, no sé quién. De quién ver es Sayayin. Vegeta. ¿Eh? Vegeta, sí, pon Vegeta. 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 Ay, no, ya encontré Sayayin. Mejor. Se ve muy guapa la productora Rosy, muy moderna, dice Guadalupe. Ah, sí, mira, así te pareces a Sayayin. Déjales enseñar la foto. Justo así trae ahorita el greñero como la Flecos. Una amiga que tenemos, que queremos mucho, la Flecos. Bien Cusca, bien Cusca la Flecos. Ay, no, vieran, es una chamaca bien chica de edad y bien, bien puercota. Ay, no, qué niña tan fea. Yo a esta edad, yo a esta edad no hacía esas cosas, que no la pide. Miren, aquí está Sayayin, la productora de En Shock. Vean a Sayayin. Te digo. Igual de musculosa, mira, también. No la friegue ya, productora. Aunque sea Pontevillé. No, no, no. Aunque sea Pontevillé. Ruth Ferreira, gracias, Ruth. ¿Y me andan ganando la rosa? Sarfati Maurrico, dice, la productora parece la nana del conde Pátula. Dice Michelle Sánchez que te pareces a Tristeza. ¿Quién es Tristeza? Ah, de la película de, ¿cómo se llama? No, parece que tiene el pelo azul, ¿no? Sí. Ah, la productora también lo ha traído azul. ¿Cómo se llama la película? Intensamente. Intensamente, claro. Ay, está bien buena esa película. ¿Cómo se ve que no hacen otra cosa en la vida? Vamos a andar los dos en el cine. Ah, esa ha de ser Tristeza. No, esa se parece a mí. En realidad. Bien, les voy a enseñar. Yo creo que es tristeza. ¿La conoces? Sí, miren, se parece a mí cuando tengo un friazo que ya no aguanto. Miren, les voy a enseñar. Para que vean que no nos andamos con medias tintas. Ahí va. Tristeza. Mira, Filip. Mira, Fernan. Ahí está. Esa es tristeza. No, dame. Ahí está. ¡Tancho! Sí, es esa. No, te parece más peor. Ay, sí, sí, así traigo el corte ahorita. No la frieguen. Mira, sí traigo las cejas de depiladas ya. Ah, como las que te enseñé, Rose. Y el ojo más ha sido uno que el otro. Ay, no, qué feas de modos. Me quisieron echar las habladas directas. Separadas al nacer, dicen. Oigan, bueno, déjenme ver quién más nos ha dado donativo por aquí. Y Leticia Morales González, gracias. Lucy Trujillo, muchas gracias. Dice Panchita Acevedo, ay, qué malos hay allí, ¿no? Eli Islas, parece Goku. Ay, no. Oigan, hermanitas, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestra partida de rosta. Mira. Bien, Rui, que nomás se antojan, nomás se antojan de ustedes. Mira, la otra despidiéndose ya. Ay, no, yo les estoy diciendo. Les estoy hablando a mi cero. Así de ridícula es, oigan. Sí, estoy así. Oigan, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fili. Gracias a ti, mi George. Gracias, mi Fer. Productora. Se te quiere y se te quiere mucho. Gracias, don Alejandro. Hola, Fili. Buenas noches. Y gracias a todos ustedes también por haberse conectado con nosotros. Oigan, miren, no hubo rosca, por lo menos yo no tuve, pero pues ya mañana me como una fría, pues ya cago. Ya no me queda de otra. Te mando la mía, está caliente. No, 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 no. Digo, tampoco es que tenga tanta prisa. Hola, ¿qué tanto muñeco encuentres? No lo sé. Pero de que va a haber muñeco. Va a haber muchos chamacos ahí, yo creo. Imagínate nada más. Eso es un orfanato. Ay, cómo eres corriente. Puerco. Ve, ya se te lo está saboreando y es puerco. No te vayan a encontrar por ahí, Fernan. Ve su cara. Fernan. Yo, gracias, buenas noches. Eres el rival más débil. Adiós. Muchas gracias a todos. Les mandamos besitos. Cuídense mucho. Y esta fue la rosca de Reyes de Productora 69. Nueve y. En shock. En shock. Gracias, productora. Gracias, don Alejandro. Bye, bye. Ahora sí. A tragar. Ahí te va la dona, la rosca, digo, Filip. No, no, sí, déjalo. Ahí te va. Prefiero bolillo. Ya, dije. Ay, un virotito. Dije bolillo, no baguette. Gracias. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!